Estoy aquí, de frente dando la cara al pueblo de Guanajuato. Quiero desde esta, la más alta tribuna, pedirle perdón al pueblo de Guanajuato por haber votado por este fiscal y estoy sumamente arrepentido. Tengo vergüenza de haberlo hecho. Soy un ser humano, cometo errores y sin duda, durante todo este tiempo que he sido diputado, casi seis años, este ha sido mi error más grande que he cometido como legislador. Es cuanto, señora Presidenta.